Hola, hola, hola amigos de YouTube, yo soy TheFalconFoenix y hoy estamos en el sexto episodio de la serie Hardcore, si es que no me equivoco Y si me equivoco, disculpen, se preguntarán que pitos pasó acá, o sea, se supone que tuviste otra casa, ¿no? Pues, hubo un motivo por el cual yo estaba, pues, fuera de cámaras, por así decirlo Yo estaba, pues, lo que vendría siendo, vamos a quitarnos esto Lo que vendría siendo, minando un poco, ¿no? Y pues, me mataron, y pues para no terminar la serie con tan pocos episodios Pues, hice otro mapa, en el cual era técnicamente lo mismo Y me puse, pues, una de las pocas cosas que yo recordaba tener Y, pues, por eso es otro, pues, mundo, ¿no? Por así decirlo Pero la serie es la misma, obviamente Y, bueno, vamos a, porque, bueno, es una de las De las cosas que yo recordaba tener Los ladrillos de piedra, los hice yo, obviamente, con piedra Como se pueden dar cuenta, yo lo estaba quemando y todo eso Este, y ahorita vamos a A ver, una de las cosas que tenemos que hacer es Baja, abajo hay una mina Vamos a conseguir un poco de minerales Si no me equivoco, era ¿Cómo era? Ah, ya me acordé Era así, sí Bueno, con esto, no sé por qué Por qué lo estoy haciendo Pero, bueno Oye, si me da para Vamos a bajarle un poco el volumen Ok, ahora vámonos para abajo Tengo 50 ¿Por qué he cambiado? Ah, ok Tengo 55 antorchas Bueno, les voy a contar un poco sobre Lo que va a estar en el canal Unas pocas modificaciones que vamos a traer En el canal para Pues para, bueno, para tener Para empezar Mejores gameplays Y, pues Mejor trabajo para ustedes Obviamente, esto es como un trabajo para mí Entretener a la gente Es un trabajo, un hobby Y no se hace por dinero Bueno, al menos yo no lo hago por dinero Ni por, así Y ser famoso Y, ay, vamos a coger chicas Y que, ay, qué rico Y que no sé qué Y, no, o sea Lo hago porque me gusta Y porque me gusta hacer divertirse A la gente Y, en serio Les voy a ser lo más sincero Que se puede Y, o sea Yo cuando veo un video Que tiene 20 y tantos reproducciones O sea, yo soy feliz O sea, tampoco pido que tenga O, no sé 10 mil reproducciones O sea, yo Soy feliz Aunque tenga 10 reproducciones 5 reproducciones El chiste Es que lo vean Y me pongan en los comentarios Por ejemplo Ah, The Falcon Fenix Estuvo muy bueno este episodio Más serie hardcore X, D, X, D, X, D, X, D, O Cosas así Eso me da como que Me da más ganas de subir videos Por el cual Este No es algo que yo voy a dejar hacer Porque me da hueva, ¿no? Lo tengo que hacer Porque es como un trabajo para mí Además me gusta hacerlo Y es divertido Obviamente jugar juegos Que no, ¿verdad? Pero Este Vamos a A ver, sí Ah, lo que les decía Modificaciones en el canal Perfecto Ok Primer punto Voy a hacer una nueva serie Con un amigo mío Que pues para mí Es como un hermano Una serie de GTA Disculpen Si se escucha mucho Ok GTA San Andreas Vamos a estar haciendo La serie de GTA San Andreas DC En obviamente servidores Y Vamos a estar jugando con él Entonces Este Ok Eso me hacía raro Entonces vamos a estar Subiendo Una serie nueva con él Y Pues yo me puse un poco de acuerdo con él Sobre los Bueno Lo que vendría siendo Los horarios O sea No horarios Este Cuando se va a subir Si no El Motivo Bueno No motivo Si no Pues El modo en el que se va a subir Este Pues va a ser un episodio por canal El primer episodio va a estar en mi canal Y el segundo en su canal Eh Estábamos pensando Que Bueno Además por mí ¿No? Y por ustedes En Entre diciembre y abril Entre esos meses Que pues son bastantes Vamos a Pues Yo voy a pensar Comprarme una computadora Bueno Mejor que la que tengo ahora Eh Pues simplemente para ustedes ¿No? Para Los Espectadores Los que me ven Como hago gameplays Y comento Y todo eso Pues Simplemente para que tengan mejor calidad Y bueno Obviamente los Gameplays sean mucho mejores Visualmente Pues Vamos a estar Haciendo un poco de eso Yo pienso comprarme una computadora Pero no voy a decir Cuál es O Pues Para el unboxing Es como Es un pequeño secreto Pero entre estos meses Voy a comprarme una computadora Entre diciembre y abril Aunque les recuerdo Que el marzo es mi cumpleaños Entonces por lo general Marzo pues yo creo que voy a comprarla Eh Este Y Vamos a estar Pues Yo pensaba que a los 600 suscriptores Que tengamos yo y él O 500 Pues Vamos a subir Arma 2 Arma 2 En DC Obviamente Pues Lo subiré ahora Pero como ya lo saben Mi computadora Como que no es muy buena Eh Con la tarjeta de video Y esas cosas Entonces Para Me Este Disculpen si me trago un poco Eh Me Se me hace más difícil Bueno no difícil Eh Cuesta más Esa es la palabra Cuesta más Comprar una nueva O sea No una nueva Sino Cuesta más Meterle más cosas A una computadora Que comprar una Te saldría más barato Meterle Comprar una computadora Nueva A meterle más Que drivers Que tarjetas de video Que no sé qué Entonces Eh Pues yo pensé Y pues ya que me puse De acuerdo Eh Con él Y pues Él pues Aceptó Entonces Les comento que Eh Si se suscriben Obviamente No es nada obligado Es por si ustedes desean Eh Háganlo Eh No porque les digo Sino porque les gustan los videos O sea Si no les gustan Pues me dicen Oye de Falcon Phoenix No Pues no me gusta Como Como se ve el video O como se ve Pues el sonido O no me gusta Porque está muy simple O me gustaría que le añadas De No sé Edición Un poco de edición O algo así Musiquita de fondo Algo así Bien Bien pro Yo con gusto Eh Haré todo lo posible Para Eh Complacer A los suscriptores Obviamente Oh fuck Estúpido Windows Ok Este Y Este What off Oh ok Y por eso Cuando llegamos a los 500 Empezaremos a subir Arma 2 Y si no es así Aún así Los subiremos Porque recuerden Que yo Cuando tenga la computadora nueva Subiré el unboxing De la computadora Que voy a comprar Obviamente ya sé cuál es Pero no Todavía Quiero decirles Porque si no No podré hacer el unboxing Y no sería una sorpresa Eh Y bueno Con lo Con lo Con lo Con lo Con lo que estaba Pensando Con lo que estaba pensando En hacer Eh Arma 2 En DC O hacer una serie Con mi amigo Eh Pues simplemente Porque pues Ahorita que estamos En verano En vacaciones Tienes ahí Para echar la hueva Kilos y kilos De hueva ¿No? Pues Eh Ahorita en Steam Hay unas ofertas De verano Y obviamente Yo Estuve Pues aprovechando ¿No? Así metí dinero Todo el pedo Compré Juegos Eh Tengo algunos juegos Allá Que pues Algunos puedo jugarlos Pero por ejemplo Arma 2 Que lo compré No, no, no puedo Mi computadora No me deja Aleja de su mami Entonces Eh Por eso No voy a poder Subir Arma 2 Hasta Esos meses Que les estoy diciendo Cuando ella tenga La nueva computadora Y bueno Eh Una cosa Que yo Eh Pues he querido Pues pensarlo Por así decirlo Este Pues va a ser Eh Pues si Dios quiere Eh Vendría siendo Eh Pues grabar ¿No? Con Con el kernel Ya saben Ya saben Él es de México Obviamente Y también tiene un canal De youtube Pueden buscarlo Eh Pues en youtube Obviamente Eh Buscan kernel Con k de kilo Eh Y bueno Yo voy a pensar Voy a contactarme con él Y voy a preguntar Oye kernel Si tienes tiempo Obviamente si tienes tiempo No voy a estar chingando gente Nada Porque yo quiero Es por si Él tiene tiempo Porque yo también sé Que él tiene un canal Y obviamente no me gusta Estar jodiendo gente Porque Es Es como que me lo hagan a mí Obviamente no me gusta Que me estén jodiendo Todo el rato Entonces Ya lo sé Y le voy a preguntar Oye kernel ¿Tienes tiempo Para grabar What the fuck? Si tienes tiempo Vamos a grabar un poco Y no hay problema Si me dije que no puede O puede otro día Oye yo con gusto Está perfectamente bien Y es por eso que Uh No me jodas Viejo En serio No hay un puto zombie Bueno Entonces por Ok 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 Oh Ok Vamos a dormir Y es por eso que He estado Eh Comunicándome un poco Con el kernel ¿No? Pues para preguntarle Oye kernel ¿Puedes hacer un Video conmigo? ¿No? Así sin Sin pedo Pues ya para Para jugar No con el Además de que Uy What the fuck What the fuck ¿Por qué me quemo? ¿Por qué me quemo? ¿Por qué me quemo? No mames ¿Y no? ¿En serio? ¿En serio? Ah ok Uff Mi puta idea ¿Por qué me? What? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ah comida 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 Gorda perra Gorda perra Casi Casi Me carga El payaso Y no sería La primera No sería La primera vez Entonces Le voy a preguntar Y me dice Que sí Perfectamente Voy a grabar Con él No voy a hacer Una serie Con él Porque obviamente Él tiene más series Que hacer Y no sería Justo ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Así va Si ven Un poco de inactividad En lo que vendría Siendo el canal Estamos Yo Y mi amigo Pues pensando ¿No? Grabando Un poco Si no queda bien Pues hacerlo de nuevo Entonces Pues ese es un motivo Por el cual Hay un poco de inactividad Pero Yo voy a seguir Subiendo videos Y no creo dejar De hacerlo Porque obviamente Es algo que me gusta hacer Y no creo dejar De hacerlo A menos de que Algo pase Y Ojalá no Entonces Vamos a estar subiendo Eso A ver Déjenme ver Algo Creo que se hacía La puerta De esta manera ¿Cómo se hacía? Bueno No importa Entonces Bueno Y ya Ah Y les voy a dejar El canal de mi amigo Delmar En la descripción Y también Mi Steam Y al igual que el de él Para que se puedan Suscribir a los canales Y nos agreguen A Steam Para que podamos Jugar con ustedes Juegos Por ejemplo Left 4 Dead 2 O Left 4 Dead Y juegos así Y obviamente Les Vuelvo a decir Que si se quieren Suscribir No es nada Obligado Es por si ustedes Quieren O porque les gustó El canal De cualquiera De los dos Se suscriban No es nada Obligado Es por si ustedes Quieren Si quieren Perfecto Y si no También Este Y es Por eso Pues Que estamos pensando Llegar a los 600 Suscriptores Suscriptores Disculpen Para pues Ya que se conozca Un poco más El canal Y tener más oportunidades De jugar con más personas Y conocer Pues A nuevos amigos Y gente bonita ¿No? Como quien dice Este Bueno Vamos a agarrar Bueno Entonces ya saben El El tema de eso Que estuvimos hablando Hoy Y Estábamos Bueno Estábamos Viendo Él Pues Tiene su canal ¿No? Y él va a estar subiendo Videos igual Y no sé Si va a subir Videos En la parte O va a hacer Una serie De Pues no sé Algo ¿No? Tendría que Preguntarle Y pues Si es así Ahí está su canal Para que puedan ver Sus series Y Si se pueden dar cuenta Creo que si Se han dado un poco De cuenta Que he estado Trabajando En Lo que vendría siendo Lo que vendría siendo Las miniaturas ¿No? Y un poco de la edición De Del Del canal Para que se vea Más bonito Más bonito Más guapo Coqueto Y todo eso He estado Viéndolo Pues para que ustedes Y se vean Más bonito El canal Y atraiga Más 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 Chicas Guapas Este Entonces Si Entonces Eso es Creo que Todo lo que tenemos Que hablar Por hoy Y estamos Creo que En el séptimo Ok A ver Déjeme Ver Si me puedo Hacer un casco A ver ¿Qué? 1 2 3 4 3 5 8 Si me da Para el casco Pero no sé Si guardármelo No 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 Vamos a Vamos a Ver si podemos Meter una vaca Y que nos dé De puro chichazo 3 Uy Creo que tengo huesos Creo que tengo huesos No No tengo Mierda Tendré que conseguir huesos No importa ¿Qué les decía? Ah ya se me olvidó Ah para que Ah si Este Para que se vea Pues más bonito El canal ¿No? Y que Pues digan Uy ¿Qué falcon fue enix? Si 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 le está echando huevos A lo que vendría siendo Su canal ¿No? Este Y Este Si cualquiera de ustedes Tiene Pues Uno No sé Sería una reclamación Si no Bueno Un comentario No sé Por ejemplo Oye Falcón fue enix Me gustaría que Pues Le agregues Esto A tus videos No sé Pues me diga Me gustaría que Tenga más Más diseño Más Más ¿Cómo se diría? Esfuerzos Por así decirlo Y bueno Cuido con gusto Aceptaré El reto Porque obviamente Es un hobby Para mí Y lo hago Porque me gusta Y bueno Vamos a ir a la casa WTF Me dio un lagazo Y obviamente La computadora Va a ser una buena Y pues No sé exactamente O sea exactamente Si sé cuál es el precio Y voy a estar con todo dinero Para Pues Comprarla Y Que vean Que Que Si los quiero A todos Chicos Chicas Quimeras Y Eso No se discrimina Ninguna quimera Por el cual Estamos Por acabar el episodio Y lamentablemente Se acaba el episodio Y pues Nos vamos a ver Hasta dentro de un día Más o menos Yo no soy de No subir videos Entonces Toca hacerlo Toca hacerlo Toca hacerlo Es como Un rotation Por 30 Oh my god Ok Si 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 No Si si Pues me hago esto Me la suda Ok Ok Ah pues si Pues ya si tengo Para esto Pues me hago Toda la armadura Vamos Y tengo más Oye Si creo que me fue bien Lo que era minar Ok Pues vamos a A ver si no quitar esto Y guardar eso Que obviamente Me va a servir Para algo Pero no se para que Ok Vamos a equiparnos Eh Por cualquier duda Se equipa Las cosas O sea directamente En la barrita De Bueno No de tareas No 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 serio No serio No estaría bien dicho En la barrita Pues De items Con clic derecho Le das clic derecho Y automáticamente Te pones la armadura No tienes que Meterte en el inventario Y que Que shift Más clic Y que arrastrarlo Hasta allá No Es simplemente Así como les estoy diciendo Ok Vamos a agarrar esto Y lo quitamos Ok Que bueno Que bueno Que bueno Ok Para que pues me sienta más Caloroso Cuando Tengo frío Lo enciendo Y Me orea por allá Entonces vamos a acabar el episodio Lo siento mucho amiguitos De YouTube Espero que les haya gustado mucho Este episodio Y pues gracias por todo el tiempo Que me están dando Al escucharme Con mis idioteses Y pues varias cosas ¿No? Este Espero que les haya gustado mucho Este video Repito Cuídense mucho Adiós Gracias por ver el video